Mucha gente está pidiendo medidas. Si fuera por el Colegio Médico Dominicano, que en principio no quería vacunas, no quería nada, aparentemente, si fuese por los infectólogos, de los que yo siempre he dicho, que pregúntenle de qué tan compuesta la vacuna, a ver si le dicen. Si fuese por alguna otra gente, el país estuviera cerrado. Pero en ningún país del mundo está cerrado ni confinado. Por eso el Presidente de la República ha dado una excelentísima respuesta a todos aquellos que están pidiendo, nada más por sonar y hacer ruido, que están pidiendo medidas sanitarias. Más allá de lo que la lógica manda. Está por ahí, Faustino. Esta es la declaración del Presidente. ¿Eh? De confinamiento y de volver atrás, eso es imposible. No hay las condiciones, ni hay tampoco la necesidad en ese sentido. Este país ha sufrido mucho, todos hemos sufrido mucho. Y podemos ir avanzando, cuidando la salud, y también manteniendo hasta donde se puede, en esta la normalidad de todas nuestras actividades. Señores, muchísimas gracias. Ahí estuvieron, oyeron las declaraciones del Presidente de la República, una declaración excelente, ¿eh? Con la realidad. Es, por ejemplo, las universidades anuncian que las clases van a ser virtuales. Es una forma, quizás, de ahorrar dinero, pero la educación no es la misma, la academia no es la misma. Y es una monería de las universidades de aquí, porque ninguna universidad en el mundo ha cerrado o ha ido a la virtualidad, ¿verdad? Por el COVID. O acaso Yale va virtual. Harvard está virtual. La Universidad de Miami está virtual. La Universidad de Princeton está virtual. La Columbia está virtual. ¿Una universidad es americana? Es el faro del mundo. ¿Pueden entender? Ah, pero la de aquí es raro. Así hay alguno de la ADP, que si es por la ADP, aquí nunca hubiese habido clase. Entonces, que también quieren que sean virtuales las clases, para no trabajar. Eso es como si no quisieran trabajar. De manera que no hay necesidad alguna de cerrar las escuelas, porque incluso hay muchas, muchas medidas de seguridad y de sanitaria en las escuelas. No hay necesidad de eso. Y, por cierto, esta mañana, esta mañana hicieron un gran encuentro, el ministro del turismo hizo un gran encuentro con la presencia del presidente de la República. El presidente de la República. apoyado y al presidente de la República, a mi compadre, Luis Abinader, que fueron a ese acto, un encuentro con la prensa, para dar a conocer los avances, el progreso que tuvo el turismo el año pasado. Hay unas cifras ahí que son inmensamente grandes para un tiempo como este. Esos son récords. Récords. Lo tiene por ahí. Me va a ser olvidado. Miren esas imágenes de la rueda de prensa de esta mañana a la que asistimos. Ahí pudimos conversar unos segundos con el presidente de la República, como todos los presentes, ¿verdad? El reiterarles los deseos de Navidad y para Año Nuevo. Y también estaba el ministro de Turismo, el director de Migración, Enrique García, ¿verdad? Estuvo ahí también presente. El presidente de Asona Ores, ¿verdad? También estuvo el jefe de la policía, mi gran amigo, mi gran amigo y hermano, Eduardo Tein. El mejor jefe de la policía que ha tenido este país. Que está ahí ahora. No, no, él no te conoce. Él es mi amigo y mi hermano. Ahí estuvimos conversando un largo rato. Vamos a hacer la pausa. Volvemos en breve.